Compañeras, compañeros, amigas y amigos de La Plata, les pido, por favor, un gran esfuerzo esta semana que nos queda, después del acto de Racing. El 19 seguramente tengamos un cierre local. Pero bueno, les pido acompañar la lista de Unidad Ciudadana. Es una elección muy importante. Y esta última semana alejemos todo. Todo nuestro esfuerzo. Más allá de cualquier circunstancia, apoyemos. Y trabajemos en el puerta a puerta, en la fiscalización, en los padrones. Si alguno está cerca del local central de la calle 54, 11 y 12, que se dé una vuelta, que acompañemos en los subcomandos, en los barrios, en las regiones. Fuerza para el 22 de octubre, con Unidad Ciudadana y con Cristina. Que ella un poco nos marca por el esfuerzo enorme que está haciendo.